Motorola, que se inventó esta categoría, que estuvo hace mucho tiempo en la gama premium, vuelve de nuevo a esta gama con la familia Edge y hoy estamos lanzando tres teléfonos que nos acompañan con la mejor tecnología, con un nuevo lenguaje de diseño y con nuevas experiencias que ya les voy a contar. Entonces tenemos el Edge 30 Neo, el Edge 30 Ultra y el Edge 30 Fusion. Tenemos una alianza exclusiva en esta categoría, que es una alianza con Pantone, que es el líder global de color, en donde estamos lanzando por ejemplo el Edge 30 Neo con el color del año, que es el Very Perry y tenemos el logo de hecho de Pantone, que lo que hace es apoyar, soportar esta alianza que tenemos con ellos. Tenemos dos colores adicionales al Very Perry, que son colores de tendencia. Tenemos para todos los gustos. Hay gente que por su estilo de vida siempre está buscando el mejor procesador, porque necesita hacer mil tareas al tiempo. Entonces abre un archivo, abre el otro, tiene llamada, chatea. Con todo ese estilo necesita un procesador que acompañe ese ritmo de vida. Pero hay otros para quienes las fotos se conviertan en forma de expresarse al mundo. Y entonces en redes sociales van contando todo lo que pasa en su vida. Así que están buscando las mejores cámaras. Entonces hoy tenemos el Ultra. Pero hay otros que consideran que el diseño expresan parte de lo que son. Un diseño muy cómodo que quepa en una cartera. Un diseño muy cómodo que quepa en el bolsillo. Así que para todos los gustos tenemos.